¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este nuevo podcast. Bien, en este podcast vamos a tocar un tema no tan largo, no lo vamos a ser tan largo porque no somos las personas adecuadas para hablar de ello, pero sí. Vamos a tener un punto de vista. Exacto, un punto de vista muy a nuestro estilo de el próximo eclipse que pasará, sucederá el día 8 de abril, o sea, el próximo lunes. El próximo lunes. Ajá. Y que por cierto, da la casualidad de que va a ser el día de que regresan a clases. Y como van a regresar a clases, pues se va a suspender. Sí, por el eclipse. Por el eclipse. De hecho, hay muchos memes que dice la maestra para, niños, no se suben al eclipse, no ven a verlo. Y todo está. Ah, todo. Ya bien ciegos ahí. Ajá, bien ciegos. Eh, pues sí, Tocayo, eh, hace poco también hubo un eclipse, pero no fue, eh, solar. Fue como tipo, ¿qué? Lunar. Lunar. Fue la alineación entre la luna y el sol. Ajá. Que no se vio muy, muy oscuro. No. Esta vez se pretende o se sabe que va a ser un poquito más tenue, porque se va a ver más oscuro. Más oscuro. Más oscurito. Eh, y como dices tú, va a ver, hay un montón de memes que, pues, eh, todos viendo hacia arriba. Pero, pues, no es lo recomendable, porque, pues, con el rayo del sol, pues, te queman los ojos. Y, este, como dices, como decimos, no somos los, ¿cómo se puede decir? Los más aptos para dar una explicación muy cierta, pero, pues, hay que darnos hasta punto de vista. Mira, tú, no sé qué vamos a esperar de este eclipse, pero, pues, yo, es la primera vez que voy a ver un eclipse de estos. Ah, bueno, es que, yo creo que tú y yo somos los primeros que vamos a ver un eclipse de estos, porque yo hace 33 años ya existía, pero, pues, ni modo que el niño me saquen. No, le meten a ver un eclipse, ah, pues, no. Pues, yo, yo sí existía, pero, pues, tenía cinco meses. Tú eres un bebé y yo era un niño. Sí, cinco meses y dos días de nacido. Pues, ¿cómo me vas a sacar ahí? ¡Ve el eclipse! ¡Hola, el hijo! ¡Ve el eclipse! ¡Ve el eclipse! ¡Ve el eclipse! Ay, qué cosa. Es tonto, ¿no? Sí, es que fue el 8 de julio de 1991. Ajá. Y yo nací el 26 de febrero de 1991. Ajá. Pues, era apenas un... Bebé. Bebecito, así, chiquitito. ¿Cómo? Pues voy a dar mi opinión, nada más voy a hablar un poquito de qué espero, a ver, pues yo espero ver si es que se ve, pues sí espero ver que se oscurezca, porque va a ser total a lo que entiendes que es eclipse total de sol, que se entiende que es eclipse total de sol, que la luna se pone enfrente del sol y tapa todo su resplendor, y eso espero ver que sea total de sol, pues que se oscurezca al menos un poquito, no así, si se oscurece más, pues qué bien, para ver, checar bien, pero pues si no, al menos me quedo con una satisfacción de ver mi primer eclipse total de sol. Sí, este, bueno, el otro eclipse lunar, lo transmití un poquito, de hecho no se debería de transmitir, pero no lo transmití directo, o sea, no puse el celular directo a la cámara, porque se iba a fregar la cámara, el lente, a la sombra, o sea, estuve siempre en la sombra, pero se veía como si una nube tapara un poquito al sol, así se veía, era un poco tenue. Este eclipse se supone que debe de ser más oscuro, por el hecho de que, pues, va a tapar el sol, pero hay estados en los cuales no se va a ver de la misma forma, entre ellos Guerrero está entre el 60, 60, 70% de que quede cubierto. Sinaloa, creo, Monterrey, creo, algunos estados de norte, ellos sí lo van a ver en su totalidad, algunos, vuelvo a repetir, va desde los, no ve, desde el 100% hasta el 50%, que entre ellos está Yucatán, que va a ser lugares donde casi no se va a anotar tanto. Anotar tanto. Ajá. Pero, a lo que me platicó mi mamá, no sé si a ti nunca te platicó tu mamá, porque, pues, mi mamá ya estaba, este, dice que se oscureció bien y que las gallinas ya se fueron a dormir porque pensaban, pues, que ya era noche. Ajá, y que algunas vaquitas se hacían, uuuh, ajá, no sé, la verdad, es lo que me comentó mi mamá, no sé si a ti te comentaron algo o no, ¿no? No, no, es que no, no me, eh, había dado la curiosidad de preguntarle porque, pues, este, ni se me había pasado, pues, a la mente. ¿No te mozó por la cabeza? No, no. Ok, bueno, pues, este fenómeno, fíjense, después de 33 años, quién sabe hasta cuándo vuelva a suceder, y si vuelve a suceder, que nosotros estemos vivos. Sí, pues, ojalá, no, no, después de 33 años, o sea, no es poco, de hecho, pues, cuantas generaciones no, ya se fueron, y sin ver el eclipse, entonces, pues, nosotros, eh, sin Dios mediante, también estamos con vida, pues, vamos a aprovechar a verlo. 33 años, la edad que tengo yo, la edad de Jesucristo, eh, 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 aquí hay unas, unas recomendaciones que nos hace el, el, la NASA, ajá, si quieres ver el eclipse, dice, no utilices gafas o vidrios oscuros para ver la imagen del sol, así como papel, aluminio, agua, o ciris, solo se mira, eh, solo mira la imagen proyectada al sol, no mires directamente al sol, uh, pero varios van a estar, eh, ah, me imagino, hasta yo voy a estar ahí, eh, sin eclipsar, o parcialmente eclipsado, o a través de una cámara, telescopio, binoculares, u otro dispositivo óptico que no tenga filtro, los rayos solares concentrados podrían dañar el filtro, y entrar en tus ojos causando lesiones graves, observa el eclipse con filtros para soldar del número 14, por si son soldadores y tienen esos filtros, o pueden comprar esos filtros, pues con mucho, eh, 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 anticipación, probarlos antes de, eh, ver el eclipse, con, o con atojes especiales para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO, es, eh, eh, 1203, y examinar siempre tu filtro solar antes de usarlo, y no uses si está rayado, perforado, rasgado, o dañado, eh, si estás dentro del camino de la totalidad, puedes quitarse el filtro solar, solo cuando la luna cubra completamente la cara del sol, tan pronto como el sol comience a resplandecer, eh, vuelve a colgarte el filtro solar para que las fases parciales restantes, eh, no, dañen tus ojos, el eclipse total de sol, será una oportunidad única para admirar la belleza y complejidad del sistema solar, así como para aprender más sobre el sol, y su influencia en la tierra, así que, pues, ya saben, chavos, si quieren ver el, el, el eclipse, el eclipse, con los esos, este, de, para soldar, pero el número 14, pues, son un poquito gruesesitas, pero no los utilices si tienen algún rascuño, están perforados, o están dañados, porque, pues, el sol, eh, por las rendijas, puede, puede, traspasar, traspasar, te pueden dañar los ojos, o incluso, como te digo, Tocayo, ya están, eh, haciendo mercado técnica, con sus lentes, este, para ver el, el eclipse, que son, eh, no sé si ustedes se acuerden, que hubo una temporada, que la televisión, eh, bueno, sacaron unos lentes de, 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 de 3D, supuestamente, de 3D, que eran de cartón, que tenían una, un verde rojo, un verde azul, eh, son más o menos así, pero son oscuros, y según están patentados, para, uso, para ver el, el eclipse, pero, pues, sepa la bola, si, si, sea cierto, o no sea cierto, que están patentadas, si, si, ya están utilizadas, si, ya están, este, eh, probadas, no, no, no vaya a ser que, te vayan, te vendan, así, gato por liebre, y ya, estás con tus lentes, así, nada, eh, mejor, vayan por los seguros, si quieren ver el, el eclipse, cómprense el, incluso, venden, vidro, de, para los, este, soldadores, eh, en las vidrerías, pero pídalo del número 14, si, yo creo que voy a comprar mi pedazo de vidrio, porque, de aquí a, que, uh, lo voy a hacer, no, aquí, para que se vuelva a ver, eso cayó, no, hombre, y, o si, o si, tienen la posibilidad, pues, hay, cascos de soldadura, ajá, pues, cómprense un casco de soldadura, pero, pues, de aquí a, que lo compren, y luego, para que lo quieran, ahí, nada más arrumbar, la arrumbar, mejor consiganlo, consigan, un, 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 con herrero, ajá, o cómprense un vedrito, ¿cuánto les puede costar, unos, unos 50, 60 pesos? Pues, no sé, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, dijo el ciego, ahí vemos, dijo el ciego, mañana, no, pasado mañana, porque mañana es 6, 6 de abril, ya, pasado mañana, si, ya, rápido, se nos está pasando el año, y fíjate que sí, ajá, sí, tocó, fue muy rápido, esta semana santa, de verdad que, no sé, fue muy rápido, ya son ocho días del viernes santo, a estas horas estábamos cubriendo, transmitiendo el, el, el viernes santo, el, el, ya, la, 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 la santo tierra, santo tierra, ajá, sí, y mira, pero bueno, ya el próximo lunes, el eclipse, y el regreso a clases, regreso a clases, tenemos el día del niño, el 30 de abril, y después viene el mayo, día del trabajo, después día de la mamá, el 10, la batalla de Puebla, el 5 de mayo, y ya no recuerdo que más, pero bueno, así es que, bueno, nos vemos en el próximo podcast, esto fue nuestra humilde y sencilla explicación, dando nuestro punto de vista sobre el próximo eclipse, así es que, bueno, los invitamos nuevamente, mis redes sociales, Daniel Hernández Antunes en Facebook, Instagram, también así estoy, TikTok, también así estoy, ¿me tocó? En Facebook, Daniel Galvez, Instagram, Daniel Galvez, en TikTok, ya no me acuerdo cómo estoy, pero creo que también Daniel Galvez, YouTube, DGM Record, antes era DGM 91, 26, pero ahora es DGM Record, y pues esperemos que nos sigas, y deslike, compartas todas las transmisiones aquí de Vito Cayo, de Blog de Lulapan, todas las transmisiones, todas las transmisiones mías en mi perfil, en YouTube que se suscriban a todos los canales que estamos siguiendo, Blog de Lulapan, que nos trae Dani, mi canal de YouTube personal, DGM Record, y esperemos contar con su apoyo, para que este canal, estos canales, lleguen más lejos, y pues que les traigamos más material nuevo, ¿no? Así es, lo que hay, bueno, nos pedimos, bonita noche, ahorita, hasta mañana, hasta la próxima, porque hasta mañana no.